Hoy estamos en la ruta industrial, pero en el centro de la ciudad, en Trancecute, que es una compañía de innovadores dominicanos que han hecho su propio trailer y además de eso le dan servicio a las películas que vienen aquí. Síganos para que vean todo el detalle. Hola, yo soy Mariana Vargas Gurilova, directora general de la Dirección General de Cine. Hoy acompañamos al ministro Bisonó a la ruta industrial creativa. Vinimos a Trancecute, donde tienen y producen trailers para las producciones cinematográficas. Mi nombre es Danilo Guzmán, soy uno de los propietarios de Trancecute junto con Ricardo Pérez. Agradecemos la visita del ministro Ito Bisonó, la ruta industrial, que vino a conocer nuestros equipos para producciones de cine, que hemos construido 100% en República Dominicana. Eso de la construcción de equipos en República Dominicana fue un atrevimiento de nosotros, pero nos sentimos muy agradecidos y motivados a continuarlo haciendo cuando vemos que desde el Ministerio de Industria y Comercio se reconoce este esfuerzo y existe el interés de continuar apoyando a empresas y personas como nosotros que nos atrevemos a innovar y a producir cosas 100% hechas en República Dominicana. Nosotros somos Trancecute y somos parte de la ruta industrial.